Bueno señores, hoy vamos para la Rampla del Pozo y vamos a empezar por el camino de la Cuesta de las Bocenas ya tenemos que empezar a quedar un poquito más tarde porque estamos chicos sin agua y sin una picheta de colchín el sábado, hoy es 14 desayuno en el 21 desayuno y lo lanzamos, ¡Utah! amaneciendo y este es el patrín de ese que he llevado ahí toda la vida y ya viene el cambio de tiempo igual que se hace el cambio de armario, vamos a hacer el cambio de ruta ya no hay más churros, ya nos vamos para otro lado y supongo que la semana que viene ya saldrámos por ahí a mi me apetece unas presillas bajas la taberna no había lo mismo que no había y vamos para la Cuesta de la Ammosfera se llama así porque a la primera vez que decimos la hicimos como una Ammosfera la rama del pozo hay que bajársela por la rama en la puerta hasta abajo y ya veremos como la combinamos abajo y ya veremos como la combinamos abajo y ya veremos como la combinamos abajo y ya cuenta la cantidad de covates un buradillo, una cantidad de morientes esta es una máxima de 26 grados ¡Ah! 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 Ya empieza a haberse bajado. Mirad, a la cuesta del atmosférico, a ver por dónde salimos. ¿Cuánto creemos? Tres o cuatro posibles salidas a la vez bajada. ¡Ah! 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 Yo no estoy abusando de los vídeos porque... ...no trae baterías más. ¡Ah! No sé que lo voy a llevar a volar. ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? Y llegamos a la cuesta del aposférico, ¿vale? Cambio, y con esto está la abeja, ¿vale? Bueno, tenemos una alternativa ahí.